Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho ¿Se debe perdonar una infidelidad? Antes de analizar esta pregunta es necesario entender debido a que sucede una infidelidad Muchos concuerdan que se debe a la falta de comprensión, entendimiento o comunicación con la pareja Otros simplemente porque les resulta difícil ser fieles Ya que en la variedad está el gusto, olvidando el respeto o amor hacia esa persona que ama Pero, perdonar una infidelidad nos asegura que la persona que amamos no volverá a sernos infieles Sea cual sea su decisión, si va a perdonar una infidelidad, perdónala de corazón No la traiga a colación cada vez que haya una pelea o recuerde cuando haya un desacuerdo Eso no es perdonar Si analizamos el lado positivo de una infidelidad, se puede destacar que muchas relaciones han fortalecido sus uniones después de haber superado esta situación Y otros han aceptado que este resquebrajamiento de relación les ayudó a darse cuenta de que esta persona no era la indicada para seguir el resto de sus vidas Perdonar o no perdonar, esta es la cuestión Una cuestión muy personal en la que nadie se debe de meter Pues solo la pareja